Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo y soy el fundador de Tapilini. Con Tapilini yo he podido trascender muchas, muchas limitaciones, tanto físicas como mentales, y es por eso que quiero compartirla contigo. He podido, gracias a Tapilini, trascender enfermedades las cuales me habían dado diagnósticos de seis meses de vida, como el cáncer y el SIDA. No ha sido nada fácil sobreponerme a las creencias exteriores, lo que la gente me ha hecho creer, los doctores, la ciencia, lo que me han dicho, es que sabes que no te vas a curar y te vas a morir en seis meses si no haces esto y esto y esto y esto. Y aún así decidí no hacerlo. Al principio fue por rebeldía, lo reconozco 100%, pero gracias a esa rebeldía fue que descubrí que nosotros los humanos tenemos mucho más poder a nivel físico y mental de lo que creemos y de lo que nos han dicho que somos capaces. Nos han hecho creer que si no tenemos medicamentos y alguien que nos cure o que nos salve, no nos podemos curar o salvar porque estamos perdidos, porque somos pecadores, porque somos indefensos, estamos indefensos y por lo tanto necesitamos que alguien más nos provea de esa seguridad. Gracias a la rebeldía de mi esencia con la que yo nací, fue que descubrí la fuerza de nuestro cuerpo, de mi cuerpo. Y si mi cuerpo la tiene, tu cuerpo también la tiene. O sea, no es algo que yo me esté sacando de la malla. O sea, es algo que es inédito. Está ahí en cada cuerpo. Tú si te cortas la mano, sola se cura. Si sabes cuál es lo que tú necesitas para nutrir esa herida, para que se cure, la herida cura. Y es eso lo que tenemos nosotros que empezar a descubrir. Es algo que yo, a través de muchos años, años de prueba y error y volver a tratar y caerme y levantarme y estar en las últimas y sentir como que ahora sí puedo, fue que llegué a un punto donde finalmente encontré una estabilidad que me permitió tener paz y sentirme sano y fuerte. Y es ahora lo que vengo a compartir contigo porque creo que todos tenemos el derecho de vivir sanos y felices, sanos y en paz, contentos con nuestra vida, sabiendo el propósito de nuestra existencia en este mundo. Sabiendo a qué venimos y para qué servimos. Y creo definitivamente que ese camino, esa jornada, empieza en un autoconocimiento y empieza volteando a ver aquello que estamos tratando de alejar, tratando de no querer ver, tratando de decir es que ojalá que no existiera porque si no fuera por eso yo sería feliz. No, es acerca de lo contrario, de voltear a ver eso y decir ¿Cómo puedo utilizar eso que no me deja para hacerme más fuerte y sano? Bueno, para eso trata Pelini. Así que te invito a que veas el resto del website, del sitio de internet y que te comuniques conmigo si quieres saber más. Yo estoy creando este nuevo producto para el servicio de la humanidad y absolutamente de todas las personas que estén deseosas de encontrar su propia fuerza, reclamar su propio poder. Y si tienes alguna duda, pregunta o comentario, por favor, ponle, contáctame en los botones que están hasta abajo de esta página y mándame un mensaje y estaremos en contacto. Por lo pronto te doy la bienvenida y te doy muchas, muchas gracias por estar tú en este proceso, porque esto se acerca de ti, no de mí. O sea, tú estás en este proceso y muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Bienvenido y que sea el principio de una nueva carrera o si te encontrarás a la mitad o al final, muchas gracias al universo, a ti y bienvenido. Seguimos en contacto. Namaste, Sat Nam, hasta la próxima. Chao.